Aleluya, ¿cuántos son jóvenes aquí? Aleluya, todo aquel que tenga menos de 100 años para abajo es joven Amiga hermana Mara, Amiga hermano, Aleluya Dale fuerte el aplauso al Señor, Aleluya Adórala al Señor porque hemos sido creados para adorarle Hemos sido creados para exaltar su nombre ¿Cuántos han sido creados para eso? ¿Cuántos han sido creados? Levanta tus manos al cielo y dile Señor Aquí estamos ante tu presencia, Padre Queremos Señor vivir solo para ti, Señor Jesús Queremos agradarte solo a ti, Señor Jesús Queremos vivir solo para ti, Señor Jesús Todo te oramos Señor Jesús Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre Levanta tus manos al cielo y comienza a adorarle Él está aquí, Él está aquí, Aleluya Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Solo para adorarte, yo vivo para adorarte Solo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte 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 Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vive solo para él, mi hermano Vivo, vivo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Hoy vivimos para ti, Señor Jesús Vivimos solo para ti, Padre Santo Oh, aleluya Queremos, Señor, un avivamiento En nuestra vida, Señor Jesús Oh, vívanos, Señor Jesús